A menudo los hijos se nos parecen, o se nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuantos caben a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan, con los ojos abiertos de pario. Y sin respeto al horario, ni a las costumbres, ni a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya me joder con la pepota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rincones y nuestro porvenir. A veces nos parecen que son de goma, y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas, sin saber el oficio y sin nunca ser. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones, con la leche temprana y en cada canción. Niño, deja ya me joder con la pelota. Niño, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Niño, ni nada ni nadie puede impedir que sufre, que las agujas avancen. Si salvan, me toman el Mysterio, aunque es que lo suelda. Niño, que llegue aavancen en medio. Niño,광os con los soldados. Y 장ina Juche, que